Hola amigos, César Farías podría cambiar de equipo. El entrenador tendría una buena oferta para irse del Águilas Doradas de Colombia. Esa oferta sería del Universitario de Perú, que quiere llevárselo. Sería su primer candidato. Farías que sigue teniendo contrato con el Águilas. Le queda un año. En la próxima temporada disputará la Copa Libertadores. ¿Ustedes qué dicen? ¿Les gustaría que Farías vaya a Perú? Su opinión en los comentarios. En Argentina, mañana viernes, River Plate se enfrenta a Rosario Central por el trofeo de campeones. Se rumoraba que por su deseo de salir, Salomón Rondón no sería convocado, pero finalmente sí fue llamado para este encuentro. ¿Sería su último partido en River? Aunque existe la duda de que vea minutos. Está cerca de hacerse oficial el fichaje de Jefferson Soteldo con el gremio. El jugador le dijo a la periodista María Alexandra Bastidas que será el fichaje del tricolor gaucho. Soteldo, que sigue de vacaciones en Venezuela, un niño hizo el trabajo. Le preguntó si prefiere jugar en Boca o en River, equipos a los que se le ha vinculado, a lo que Soteldo respondió lo siguiente. Lo, Boca o River. Y dijo... Listo. Gremio. Gracias. Gremio. Equipo al que llegaría préstamo, perteneciendo al Santos, con el que tiene contrato hasta 2027. Por cierto, el presidente del gremio, Alberto Guerra, reveló que están interesados en el examoral. Fernando Boca Batista, entrenador de la selección, volvió a hablar sobre el futuro de Soteldo para Madero Sports. No, no. Personalmente me da lo mismo. Lo que quiero es que Jefferson esté tranquilo, después de haber vivido una situación con el descenso del Santos. Y a mí personalmente, yo lo que quiero para mis jugadores es que enseguida tengan club, que puedan hacer una buena pretemporada y donde sea. Estamos hablando de River y de Boca, que son dos equipos nivel top, de primera línea. Así que bueno, lo mejor para él. También sé que tiene ahí una oferta muy importante de Gremio, de Brasil, que está hablando. Y bueno, pero a mí personalmente lo que más me interesa es que él pueda conseguir club y de los clubes que estamos hablando son muy buenos. En la Vino Tinto Sub-23, que se prepara para el Preolímpico, recibió la visita del capitán Thomas Rincón en sus vacaciones en Caracas, donde entrena la selección. En actividad, en la Ligue 1 de Francia, Christian Cáceres Jr. fue titular y salió al 78 con Toulouse, que perdió 1-2 ante Mónaco. El equipo de Cáceres cae en puestos de descenso. En la Liga Española, Darwin Machi se quedó en la banca, en el empate del Cádiz ante Real Sociedad. En la segunda división de España, Giovanni Bolívar entró al 81, con Huesca que golió 3-0 al Cartagena. En la Liga Turca, Sergio Córdoba fue suplente e ingresó al 85 con Alan Jaspor, que ganó 1-3 al Besiktas. Ya es oficial, Alain Baroja deja de ser jugador del Caracas Football Club, portero que fue vital para el Rojo. Se va luego de dos años, completando su cuarto ciclo con los avileños. El portero está cerca de ser nuevo jugador del Always Ready de Bolivia, según Mario Sánchez, equipo que jugara la fase 2 de la Copa Libertadores. Dura baja para el Caracas. En Colombia, el lateral Delvin Alfonso fue anunciado oficialmente como nuevo jugador del Millonarios. Firma hasta diciembre del 2026. Tendrá una cláusula de 1.500.000 dólares. En el equipo embajador, disputará la fase de grupos de la Copa Libertadores. De acuerdo al periodista Pipe Sierra, llega por 250.000 dólares del Boyacachicó. Alfonso que pide selección, si es llamado, recibirá incentivos. En Ecuador, seguimos a la espera del anuncio oficial del fichaje del central José Marrufo por el Macara de Ecuador. Reveló Héctor Salazar, gerente deportivo del equipo ecuatoriano, que el deportivo Táchira no le deja salir. Marrufo tiene un acuerdo firmado con Macara por una cláusula con su equipo, pero Táchira no le permite salir, así que el tema está pendiente, dijo el gerente deportivo de Macara. En Polonia, según el periodista Carlos Tarache, el extremo Lewis Peña es nuevo jugador del Slack Brokla, líder de la Liga Polaca. El jugador del año 2004, llega procedente del Rayo Zuliano. Según el periodista Juan Zularzi, el defensor argentino Franco Meritello del San Martín Tucumán, llegará a préstamo al deportivo Táchira. En esta temporada en la segunda división de Argentina jugó 30 partidos y marcó un gol. El mediocampista Carlos Hermeño es nuevo jugador del Puerto Cabello, procedente del Metropolitanos. La UCF es tremando un trabuco, anunció los fichajes de Pablo Bonilla, Adrián Martínez, Jaiber Murillo, Edson Rivas y Johan Kumana. El equipo capitalino anunció la salida de Kevin González. Según Mario Sánchez, el volante firmó con el Caracas. El defensor José Pilar Velázquez es oficialmente nuevo jugador del Monagas. Estudiantes de Mérida hizo oficial el fichaje del delantero José Rivas Gamboa, que regresa al académico. Llegamos a la parte final del video, recuerden suscribirse, darle like y compartirlo. En la próxima nos reencontramos con más información del fútbol venezolano.